Reforma histórica. Los habitantes de Cuba podrán ahora comprar y vender viviendas a partir del 10 de noviembre, tras cerca de cinco décadas de prohibición. La nueva norma promovida por el líder Raúl Castro beneficiará a los ciudadanos cubanos y residentes permanentes de la isla. Nuestra corresponsal Paola Serna tiene la respuesta de la comunidad cubana exiliada en Miami. El gobierno cubano decidió la aprobación de una ley que permitirá la compraventa y arriendo de propiedades en la isla. Esta es una de las reformas que viene implementando la administración de Raúl Castro para tratar de aliviar la crisis económica que ha golpeado fuertemente este país, además de buscar la reducción en el déficit de vivienda. Se puede ver beneficios para los cubanos residentes en la isla y también para el gobierno. Los cubanos en la isla van a tener un poco más de flexibilidad para poder mudarse, para poder cambiar de casa, para tener algún tipo de propiedad, entre comillas, hay que decirlo. Y después me refiero a eso. Y el gobierno se va a beneficiar también porque estas transacciones de propiedad van a generar un instrumento que le permita al gobierno imponer tributos, o sea, poner impuestos. De acuerdo con el diario oficial Granma, la nueva norma permitirá, además de la compraventa, la donación y adjudicación de bienes por divorcio, fallecimiento o salida del país entre cubanos y personas residentes permanentes en la isla. Salimos a las calles de Miami para obtener la reacción de los cubanos exiliados que viven en esta ciudad. Bueno, yo creo que ya es tiempo que le den un poco de libertad a las personas que viven en Cuba para que puedan desarrollarse un poco porque los hermanos Castro se tienen que dar cuenta que su régimen no funciona y nunca va a funcionar. Porque hay que respetar la propiedad privada y si se las quitaron, eso es una cosa que no debe ser. Menos ahora rentar o vender, eso ya es el colmo del régimen comunista, ¿verdad? Desde principios de año Cuba ha abierto posibilidades que no se conocían desde que Fidel Castro llegó al poder, entre ellas crear pequeños negocios, la compraventa de vehículos y mercancías, entre otras. Por ahora existen muchísimas dudas en la forma en que será implementada esta ley, ya que muchas propiedades fueron expropiadas de forma irregular por el gobierno cubano. Desde Miami, yo soy Paola Serna para El Informativo NTN24.